Among Us, un juego en el cual tienes que sacar tu lado más psicópata para matar a tus amigos. Era un día como cualquier otro en directo, en el que estaba acompañado de unos amigos y me tocó ser impostor. Estaba bastante nervioso, ya que anteriormente me había tocado un par de veces y la había cagado bastante. Esta vez no había otro impostor junto a mí, era yo contra el mundo. Tenía que matar a 7 antes de que acaben sus tareas, sin embargo, muchos de ellos estaban juntos, por lo que se hacía bastante complicado el que pueda matarlos. Por lo que empecé a actuar como si fuera uno más de ellos, empecé a hacer tareas supuestamente para ganarme su confianza. Estaba bastante nervioso, no sabía qué hacer. Ya me habían funado anteriormente, incluso cuando ni siquiera era impostor. Tenía miedo de que arruine otra partida más. Sin embargo, sabía de que el tiempo corría, las tareas se estaban completando cada vez más y tenía que matar a mi primera víctima. Así que cuando la vi, no dudé en hacerlo. Ok, encontré un cuerpo rojo. Justo cuando estoy bajando de la zona del reactor, encontré el cuerpo del Sr. Rega y nada más tirado. ¿En qué parte? En la... No, es del reactor cuando estás bajando. No, no, sí hace, pero en la ventilación, o sea, donde suena... Es de la entrada de abajo, de la entrada de abajo. Es de la entrada de... Ahí encontré el cuerpo del Sr. Rega, pero lamentablemente no vi a nadie. Sé que Anthony estaba arriba, no puedo escuchar de él porque estaba arriba literalmente. Yo había misma noche arriba también. Estábamos muchos arriba y... Yo te voy a preguntarte algo, León, porque... Hace su realidad estaba haciendo mi tarea de que acomoda los diamantes, la hoja y eso... ¿Y tú te quedaste viéndome de al frente como muy raro? No, también lo puedo hacer desde ese lado, güey. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Yo voy a pasar por este momento porque sinceramente no encuentro pruebas, algo. Puta madre, solo por favor, por favor. Eh, qué puto... Pero a ver, yo también te confundo en León ya, pero no sé, no es muy temprano como para... ¿Sí, no? Todo estaba yendo bien. Nadie sospechaba de mí. Pasaba más el tiempo y cada vez estaba más nervioso. Las tareas ya estaban más de la mitad completadas y los sabotajes los arreglaban súper rápido. No sabía qué hacer. Estaba completamente perdido. Hasta que lo vi, vi a mi siguiente víctima, solo, parado en una habitación oscura y no dudé en hacerlo. Escapé lo más rápido que pude de la escena del crimen. Y todo salió a la perfección, ya que me crucé con el León. Y juntos encontramos el cuerpo. A ver, reporté otro cuerpo, reporté otro cuerpo, pero voy a decirles, no lo vi el cuerpo. Solo me salió la alerta de reportar un cuerpo y lo reporté. ¿Por dónde está? Arriba donde está Lackmin, donde ves ahí quién se para en la zona. Yo voy a decir... Duxo me vio, ¿eh? Subir, pero no vi la parte porque es como que se metió a un ladito y justo vi Anthony cruzar hacia el otro lado arriba. Entonces, no sé... Yo fui el que reactivó la luz, porque... Tipo... A ver, no sé qué onda, ven, tipo... Yo estaba el rector. Yo creo que León no fue porque estaba con él y yo creo que lo había matado al Toki y reportó tan rápido. Y Anthony estaba arriba, entonces no sé si... Yo no tengo nada que aportar. ¿Quién está diciendo esto hace rato, vótafaca? Es que estoy diciendo que no conozco a las misiones, no sé cómo hacerlas. Estoy sufriendo mucho. Ah, me quiero que la voz está haciendo las misiones porque al final no lo vas a completar. ¿Y cuándo te pasa con eso? Yo voy a decir que Gisun no es, porque yo estaba con él en la electricidad. Hace rato León me dio miedo, pero ahorita no ha matado a nadie. O sea, no lo he visto, tipo, matando a ese tipo. Entonces, yo creo que León no es, tipo... Y yo él es de low, creo que tampoco es. Fue una tarea que estaba al lado de mí. Supuestamente dijeron, el único que estaba arriba... Es Anthony. Y apagó la luz. Yo digo que es... Yo fui a apagar la luz y esto así, a la izquierda. ¿Para hacer la luz? Y a hacer... Claro, yo... No, no apague la luz, mejor dicho. Reparé la luz, reparé la luz. A ver, sí es cierto eso de que yo sí lo vi a Anthony arribita, del todo. Y el cuerpo estaba por arriba, porque justo estábamos llegando con León por abajo. Y literalmente... O sea, León encontró el cuerpo. ¿Por qué León no le imputa la luz, es verdad? Yo voy a esquipear porque... Bueno, solamente dije que Anthony estaba por la luz, así. No puedo decir que sea Anthony tampoco. Lo voy a esquipear. ¿Verdad, mi panocha? Mi panocha, por favor. A la verga. A la verga. Todo estaba yendo bien y a la vez mal, ya que no estaban funando a nadie y ya estaban a punto de acabar sus tareas. Quedaban demasiadas personas vivas aún en la nave y tenía que matarlos a todos antes de que logren escaparse. El tiempo corría, no sabía qué hacer, hasta que encontré a mi panocha, solito, en la zona del reactor y no dudé en hacerlo. Tenía que hacerlo, tenía que acabar con él y lo hice. Escapé lo más rápido que pude del lugar y todo estaba yendo bien. Ok, chicos, estaba sospechando yo de panocha, pero luego me doy cuenta que está muerto en el reactor. Estaba yendo al reactor porque me quedaba en la última tarea y estaba con Jesus, Jesus me siguió. Sí, yo descubrí... O sea, a ver, no es ni Jesus ni Anthony, dicen, ustedes dos. ¿Y es solo un asesino o son dos? Uno, uno, uno. ¿O Leucra? ¿Es quién, quién? A ver, yo hace rato confié en León porque obviamente fuimos juntos prácticamente hacia arriba, así que yo en parte confío en León, tipo, yo supongo que él confiere a mí. Yo ahorita estoy en las salas de administradores, así, estoy mirando ahí quién se está moviendo de tal lado. Sí, eso es cierto porque yo ahorita estaba yendo hacia el reactor también para hacer mi última misión y dejé a León en administración. No traía aún. Sí, sí, sí. Eso te gustó. Está muy difícil. Jesus estuvo conmigo cuando encontré el cuerpo. Ajá, exacto. Es que está raro porque ahorita Anthony dice que estaba con Jesus y solo iba asesino y hace rato que encontró a León el cuerpo yo estaba con León y tipo, LoL no tiene una cuartada, no sé, no sé qué hacer. No sé yo. Yo digo que es que termine sus tareas. Sí, literal. Yo estaba con León ahorita, LoL no sé por qué es que no estaba. LoL dice que no. Chicos, chicos, escuchen. Somos como cinco vivos. Solamente hay un asesino. Sí, es cierto. Podemos acabar las tareas. Y todos hagan sus tareas. Hagan sus tareas y ya ganamos. Sí, sí, sí. Yo tengo, de hecho, estaba yendo al reactor a mi última tarea, sí. Hagan sus tareas, hagan sus tareas. Faltamos, también hagan sus tareas. Ya ganamos, literal, ya ganamos. El asesino nos va a matar a muchos rápido. Sí, es cierto, está complicado. ¿Saben por qué? Porque no están funando a nadie. No sé por qué, por milagro. Tipo... Nadie desconfiaba de mí. Sin embargo, tampoco desconfiaban de otros lo suficiente como para botar los de la nave. Querían jugar a lo seguro. Acabar sus tareas. Estaba ganada de lograrlo. Así que supe que tenía que hacerlo. Supe que tenía que jugármelas todo por el todo. Así esto me cuesta el quedarme sin mis amigos. Sabía que tenía que arriesgar todo. Acabo literalmente. Ok, Leon, escucha. A ver. Escucha. Acabo de ver a Anthony matando a LOL. Literal. Es imposible. ¿Por qué hablo primero adultos y yo reporté? ¿Por qué? Porque obviamente sé que es lo que vas a decir. Tipo, es obvio. ¿Qué quiere? Ok, mira, quiero decirles que yo estuve con LOL arreglando la electricidad. Llego a Dulzo, lo va a significar y se va. Y encima habrá primero. El siempre que habrá primero. No, 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 porque está nervioso y quiere defenderse a todos vosotros. No, 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 porque es que literalmente yo sé que va a ser a reportarme a mí. Pero lo bueno de esta partida es que yo, Leon, he estado con él y literalmente él sabe que no soy. No, 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 la confianza es de Leon, pero chicos, créanme de verdad que es Dulzo, lo acabo de ver. Y tú hace rato te ganaste la confianza también no sé quién. Miren, no, que yo no quiero funer a nadie, ¿ok? ¿Por qué? Porque literal nos queda nada de las tareas, nadita. Confía, 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 de verdad. Es que no quiero... Una vez en tu vida confía en mí, o una vez en tu vida confía en mí, y vas a decir que no. No, no, no. Es que Leon no puede funarme a mí porque literalmente yo he estado con él cuando reportó el cuerpo hace rato. Y de hecho, hace rato, hace rato, hace rato, hace rato encontramos un cuerpo arriba con Leon y eras el único que estaba ahí arriba, eras el único que estaba ahí arriba, eras el único que estaba ahí arriba con Leon. Y desconfiemos de ti, pero te dimos el voto de confianza. Te dimos el voto de confianza, ¿eh? Hace rato. Yo, yo esta vez yo te lo voy a dar porque literalmente te he visto, así que... No sé qué hacer, sinceramente. Ay, Leon, literalmente he estado contigo, Juan. Arriba, ¿te acuerdas que le contamos? De corazón, de corazón. De corazón, de corazón. Ah, mames, de corazón, de corazón, yo te acabo de decir eso. ¿Por qué votaste a Yisus? ¡Yisus! Ay, Leon, guabando. Pero, ¿sabes qué? Yo te voy a dejar que votes por quien sea, pero yo nomás te recuerdo eso que fue clave, que encontramos el cuerpo, estamos juntitos, y Leon es... Digo, Anthony estaba arriba, solito. Yo nomás lo voy a dejar ahí. Ya tú verás, Juan. La profesión me dijo que vote por mí. Va a pendejo. Va a pendejo todo. La madre, man. Tú la madre, Leon. Vamos a ver. Corra de alto, Ribón. Corra de alto, Ribón. Hay que educar nada para las tareas, miren lo que queda de las tareas, haga su pichas tareas. Increíblemente, logré salvarme de ello. Sin embargo, estaba en la mira de Anthony, por lo que no iba a ser fácil la situación. Tenía que hacer algo al respecto. No les faltaba nada realmente para ganar. Estaban ya a un paso de completar sus tareas y salir vivos de la nave. Sin embargo, yo aún estaba suelto. Y el único que dudaba de mí realmente era Anthony. Por lo que el mayor problema y el mayor peligro era él. Así que tenía que deshacerme de él. Fingí que arreglaba el oxígeno. Esperaba a mi víctima llegar. Mas sin embargo, llegaron dos. Tenía que hacerlo igualmente. No tenía otra opción. Tenía que deshacerme de él. A ver, ¿quién está más arriba? ¿What? A ver. Aquí, ok. Delataste. Delataste por completo. ¿Estás emocionado? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Yo subí con Anthony corriendo. Y vimos que Dux no hizo la tarea del oxígeno. Estaba ahí parado. Y literal, antes de mi aparición muerto de la nada. ¿Dónde estaba Jesus? Yo estaba en la parte donde checa como que las tortugas. No sé si ya lo viste a ver abajo. No, es Duxo. Anomalía, algo que quiera. Es Duxo. ¿Tienes algo para decir, Duxo? ¿De qué eres tú? Ah, ya. Es Duxo. ¿Hola? Es Duxo. Jesus, confía en mí. No mames. Es Duxo. Verga, eh. Ya. Es que Duxo no tiene... No tiene... ¿What? ¿Por qué me matas a mí? Gilberto, ¿por qué? Que güey... Que Gilberto eres, Jesus. Que güey... No... Oh... ¡Qué pendejasco! ¡Qué pendejasco! No puedo creer... Estaba clarísimo Si, estaba Espera, espera, espera Espera, espera, espera Chicos, espero que les haya gustado mucho este video Sé que es un poco distinto al resto Tuve que narrarlo un poco por encima Algunas partes, ya que realmente Al haber hecho esto en directo Realmente no pensaba que iba a salir un gameplay para YouTube Y estaba con música de fondo Muchas de ellas con copyright, por lo cual No podía subirlo así la partida Así que espero que les haya gustado Si quieren más amongadas por el canal Ya saben que pueden apoyarlo con sus likes Y si son nuevos pueden suscribirse Recuerden que este es el segundo canal Muchos no se dan cuenta Así que estaría cool que suscriban Y todas esas vainas Así que nada, nos vemos por Twitch El link está en la descripción Ya que abre todo los días Y por ahí suceden ese tipo de cosas en vivo Así que nos vemos Bye